No quiero decirles que ya sean veteranos el resto de los elencos, pero este elenco en específico es muy joven. Siento que son tan muy chavitos. En la pantalla no se ven tan niños, pero ahorita en persona también todavía es más baja la edad. ¿Fue a propósito o cuál es la razón? Sí, sí. Era algo que no se había hecho antes en el mundo de Alien. Entonces, una buena manera de darle una nueva vuelta y para que se sienta para mí como audiencia algo que no vi antes en el mundo de Alien era eso, que los personajes no fueran los adultos que vimos tantas veces en las otras películas. También era importante para mí que fueran una familia, que fueran un grupo de amigos que realmente se quieren y que realmente no quieren que ninguno de ellos muera, que no pueden ni elegir que uno muera. En las otras películas son colegas y bueno, cada uno sabe si quien pueda. Se murió uno y ya en la siguiente escena están pensando bueno, ¿qué hacemos a continuación? No hay nadie llora por la vida de nadie en las otras películas. Acá es diferente. Pero también, digámoslo así, cuanto más jóvenes son los personajes, más pena da verlos morir. Si yo tengo un señor de 80 años moviendo en pantalla, tú decís, bueno, vivió una buena vida. Si tiene 12 años, uff, eso duele, ¿no? Y corta, profundo. Entonces, cuanto más jóvenes son, uno más los sufre porque tienen toda su vida por delante y tienen deseos y sueños. y esos son los personajes que vamos a ver en esta película. Entonces, realmente yo creo que ayuda muchísimo al terror. Por algo, el terror en general tiene gente joven. Es más en el DNA y en el ADN puro de una película que la gente sea joven. Alien es una de esas raras excepciones en la primera donde la gente tiene 40, 50 años e igual funciona. Pero es un milagro que solo el maestro Ridley Scott pudo hacer en ese momento. Y en realidad, yo creo que hoy en día, sobre todo, es más efectivo si son gente más joven. Y también era algo que no se había visto antes. Díganme cómo funciona esto porque eres un castillo muy joven. No sé cómo va esta historia y por qué son tan joven los personajes que involucran. Y quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.